Si alguien entiende la profecía de Oseas, ya entiende de qué se trata toda la Biblia. Digamos que Oseas es el centro, el resumen, de todo el plan de redención de Dios para Israel y para todo el mundo. Y quisiera que nos enfocáramos a este pasaje el día de hoy. Y afortunadamente el libro de Oseas tiene un capítulo en particular que es muy cortito, y como que ese capítulo nos resume toda la profecía de Oseas, porque obviamente no nos daría tiempo todo el día para estudiar la profecía de Oseas, pero el capítulo 1 nos va a dar tiempo para repasarlo y para ver ahí en el capítulo 1 el resumen de toda la profecía de Oseas y el resumen de toda la Biblia. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y déjenme orar para que, como está escrito, como Isaías dijo, la palabra cumple el propósito por el que es enviada, que así como la lluvia cae y rega la tierra y da pan al que come, semilla al que siembra, que así su palabra no regrese a él vacía, sino que cumple el propósito por el que fue enviada. Así que acompáñenme a orar, por favor, antes de irnos a la profecía de Oseas. Padre, te doy muchas gracias por esta mañana, por este Shabbat, por este día de reposo. Señor, gracias por la tecnología, gracias por la información que está saliendo sin límites, Señor. Gracias porque este Evangelio se está predicando a todas las naciones para testimonio a todo el mundo y esperamos que entonces venga el fin, porque eso es lo que dijo nuestro Maestro, nuestro Salvador, y será predicado este Evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces tendrá el fin. Señor, y ahora tenemos por primera vez en la historia la capacidad técnica de hacerlo. Señor, hoy podemos estar reunidos de los cuatro ángulos de la tierra, podemos lanzar este mensaje, lanzar tu Evangelio a todo el mundo y todo el mundo lo puede escuchar, Señor. Ya no hay barrera para que este mensaje llegue a toda la tierra, Señor. Y qué privilegio dar este mensaje desde Galilea, Galilea de los Gentiles, del lugar que estaba en tinieblas, del lugar donde tu pueblo fue exiliado a las naciones, del lugar donde tú divorciaste a esta nación. Y, Señor, ahora una vez más les vas a decir desde esta misma tierra, te ruego que mis labios sean cuerdas humanas de amor, te ruego que mis labios declaren la profecía que tú anunciaste por medio de Oseas, de que a estos que no eran pueblo, a estos que no eran compadecidos, a estos que están escuchando y que no eran pueblo, no eran compadecidos, estaban sin Dios, sin fe, sin esperanza en el mundo, que eran extranjeros, que eran incircuncisión por los que son llamadas circuncisión. Señor, que el día de hoy circuncide su corazón y que el día de hoy tú les llames. Ustedes, ustedes son hijos del Dios viviente, ustedes son mi pueblo. Que el día de hoy les des la convicción, Señor, de que no son una denominación más de las miles de denominaciones cristianas que hay, que son tu especial tesoro, que son tu pueblo Israel, que son tu Israel, Señor, que son simiente de Abraham, hijos de la promesa, que en Yeshua les ha sido dada la promesa de Abraham y han heredado una vez más, Señor, todo eso que derrocharon entre las naciones. El día de hoy tú les estás dando la bienvenida y la vuelta a casa. Bendito seas por ello. En el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. Bueno, pues vámonos a la profecía de Oseas. Y bueno, voy a estar aquí interactuando, tanto en video, van a estar viendo mi video, y también puedo aquí poner la página, puedo compartir mi pantalla, para que juntos leamos el texto. Tengo aquí el texto, se los voy a enseñar. Me dicen si lo ven. A lo mejor los que están lejos no van a ver muy bien el texto, pero bueno, a mí me va a ayudar para poder leerlo desde mi pantalla. Y nada más, confirmenme, por favor, si ya están viendo el texto. Sí. ¿Sí? Ok, ya ven ahí un texto y ven ahí un mapa, ¿verdad? Yo sé, se puede hacer crecer el texto, se ve un poco pequeño el hebreo. O nada, espero. Ok, déjenme. ¿Puedes agrandarlo? No sé. Sí, sí lo voy a agrandar. Espérame un tantito. No, pero en nosotros no podemos. Ah, ok. Esto también lo tengo porque nos va a servir para la grabación. De hecho, estoy grabando este mensaje, estoy grabando la llamada, así que va a estar disponible también. Ya, ya. Ok, ya se ve más grande, ¿verdad? ¿Ya está bien? Todo perfecto. Ok. Bueno, sirve también que les recomiendo esta aplicación, los que tienen Apple, o bueno, también funcionan en Android. Esta aplicación se llama Olive Tree. Olive Tree la pueden descargar de internet. Es una aplicación gratuita y ya luego pueden descargar aquí todas las Biblias habidas y por haber. Así que, bueno, pues, tengo yo aquí varias Biblias y vamos a la Biblia Reina Valera, que es la que generalmente más se usa. Es esta de aquí. Y nos vamos a ir al texto de Oseas. Tengo un segundito. Lo busco aquí. Ok. Oseas. Oseas, capítulo 1. Ok. Oseas, capítulo 1. Ok. Muy bien. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? Oseas, capítulo 1. Muy bien. Vamos a comenzar. Dice, palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri. Y comenzamos aquí por el nombre Oseas. La palabra Oseas viene del verbo leoshia. Leoshia significa salvar. Ok. Así que, fíjense, viene la palabra del Señor al profeta Oseas, salvar. Su nombre significa Oshia. Salvación. Hijo de Beeri. Beeri tiene que ver con una fuente. La palabra Beeri tiene que ver con una fuente. Entonces, fíjense qué interesante. Viene una fuente de salvación. Y viene esta... Los nombres en hebreo son muy significativos, son muy importantes. Y dice, esto sucedió en días de Isías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Este Jeroboam es Jeroboam II, rey de Israel. Y dice, el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas, dijo el Señor a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. Este es el mandato específico que le hace Dios a Oseas. Dios le dice a la salvación, a aquel cuyo nombre significa salvar, salvación, Oshia. Ve, tómate una mujer fornicaria, una mujer que tiene relaciones sexuales ilícitas e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Y la tierra fornica es una referencia a la tierra específica de aquella época a la que está refiriendo, la tierra de Israel. La tierra en relación a toda la tierra de Israel, que estaba fornicando, estaba siendo adultera, estaba siendo infiel al pacto y se estaba apartando del Señor. Fue pues, fue obediente Oseas, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, Gomer. Y les voy a poner aquí el hebreo de este texto. Déjenme se los muestro en este momentito, para que vean el hebreo. Déjenme un momentito. Ok. Bibles. Ok. Aquí les voy a poner el hebreo. Ve, y cre, estamos en el versículo 3. Es el velec, ve que et Gomer. Aquí está Gomer. Aquí lo ven, aquí al ladito. Cada vez que yo le doy un clic aquí al texto, se aparece del lado izquierdo de su pantalla. Aquí está Gomer. Ok. Gomer, lo ven ahí de su lado izquierdo de la pantalla. Gomer, ok. Aparece ahí. Dice, es un hebreo. Es en hebreo que significa terminar. Ok. Viene del verbo Ligmor, terminar. Entonces, tomó a Gomer. Que significa, y a ver si empiezan a conectar aquí las palabras. Gomer, terminar, consumar, finalizar. Viene del verbo Ligmor. Gomer, hija de Diblaim. Vamos a ver qué dice de la palabra Diblaim. Déjame ver qué dice aquí Diblaim. Dice, Gomer, bat Diblaim. Diblaim. Y aquí dice, me va a decir qué dice Diblaim. Ok, Diblaim. Dice, fíjense lo que significa la palabra Diblaim. A ver si les suena una alarmita por ahí en su mente. Diblaim, del Strong's H1691, significa dos panes. Dos panes. Una mujer llamada Gomer, hija de Diblaim. Y Diblaim significa cakes, dos panes. Dos panes. ¿Qué les suena aquí? A ver, pregunta de los que ya están un poquito más familiarizados con. Con el tema de las dos casas de Israel. ¿Se dan cuenta cómo esta mujer desciende de dos panes? ¿Qué se hace en la fiesta de Pentecostés? ¿Cuál es la ofrenda que se presenta en Pentecostés mesida? Que se mece a los cuatro ángulos de la tierra. ¿Quién recuerda cuál es la ofrenda que se presenta en la fiesta de Pentecostés? Pentecostés. Y es una cosa rarísima. Una ofrenda que se presenta con levadura. Se acaba de celebrar panes sin levadura. O sea, Pesach es una celebración de panes sin levadura. 50 días después de Pesach se celebra la fiesta de Pentecostés. Y la ofrenda de Pentecostés es dos panes con levadura. ¿Cuál es el símbolo de la levadura? ¿Qué representa la levadura? El orgullo, la apostasía, el pecado, la hipocresía. Eso representa la levadura. ¿Cómo es que en Pentecostés, que representa la cosecha? Y de hecho, en la fiesta de Pentecostés, ¿quién recuerda en la tradición judía qué libro se lee en la época de Pentecostés? A ver, ¿quién recuerda? Ruth. El libro de Ruth. ¿Quién representa Ruth? La extranjera que es hecha parte del pueblo de Israel. Todo está conectado. Dos panes con levadura de la cosecha que representa la siembra y la cosecha de Israel, de entre todas las naciones, pero que ya viene leudado. Ya viene con hipocresía, ya viene con impureza, ya viene con orgullo, ya viene con cosas no adecuadas. Así que, bueno, ya aquí empezamos a ver una imagen. Y voy a volver una vez más al texto. Y aquí una vez más estamos viendo esta imagen de lo que Dios está tratando de mostrar proféticamente a través del profeta Oseas. Verso 3. Después, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Entonces, consumado, hija de dos panes, desciende de estos dos panes, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor, ponle por nombre Yisrael. Y ahorita vamos a ver qué significa este nombre. Ponle por nombre Yisrael. Este primer hijo de esta mujer adúltera se llama Yisrael. Y vamos a ver aquí qué significa el nombre Yisrael. Aquí estoy una vez más en el hebreo. Yisrael, aquí está. Yisrael. Y Yisrael significa, viene de dos raíces, de dos palabras. La palabra será, o semilla, o siembra, la siembra, yes, yeser. Y la terminación o el sufijo, el. Yisrael significa Dios, o él sembrará, Dios sembrará. Así que el primer hijo que va a tener se va a llamar Dios sembrará. Y dice, ¿ahí por qué? Dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Yisrael y haré cesar el reino de la casa de Israel. Por cierto, Yisrael es un valle, dice, aquí dice el verso 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Yisrael. O sea, donde yo voy a cumplir esto es en el valle de Yisrael. ¿Saben cuál es el valle de Yisrael? El valle de Yisrael actualmente es el que se conoce acá en Israel y en el libro de Apocalipsis como el valle de Armagedón. El valle de Armagedón. Lo que se llama increíble es que cuando Álvaro me invitó ya formalmente a estar en esta conferencia y me estaba hablando para el horario y ponernos de acuerdo, me entró su llamada cuando yo andaba manejando en la carretera. Cuando yo venía del desayuno o de la comida con este sacerdote que les acabo de platicar, yo venía de comer con él en Afula y venía justamente manejando en el valle de Yisrael. Venía viendo de mi lado izquierdo las ruinas de Armagedón. Y en ese momento me entra la llamada de Álvaro en el coche y me empieza a decir de esta reunión, dije, wow, Álvaro, esto está increíble. Y yo no le había, o sea, él no me había dicho qué quería que les compartiera específicamente. Fue en ese lugar que me dijo que quería que les compartiera algo relacionado con Oseas. Y le dije, oye, es que esto está increíble. Me estás hablando, me dices que comparta algo de Oseas y estoy yendo en el valle de Yisrael. Y estoy, bueno, eso no se lo dije ahí en ese momento, pero hasta ahorita empiezo a conectar cabos y digo, wow, y venía de hablar con una representante de Gómez. Con un representante de Gómez. Eso es algo impresionante. Entonces, bueno, le dice que le llame Yisrael. ¿Por qué? Porque dice que va a castigar a la casa de Jehu. Jehu era un rey de aquella época a quien Dios le mandó acabar con la casa de Israel, con Acab y con Jezabel, pero hacer algo para que se arrepintieran, hacer algo para que la nación de Israel se arrepintiera. Pero Jehu cumplió la palabra fue, y de hecho, pues, a causa de Jehu, Jezabel murió ahí cuando es confrontada por Jehu. Pero, ¿cuál fue el problema de Jehu? Que Jehu no se arrepintió después. Entonces, como Jehu no se arrepintió y Dios le había llamado al arrepentimiento, entonces dice, voy a castigar a la casa de Jehu y va a castigar ya a la casa de Israel, a raíz de que no se estaban arrepintiendo. Y aquí dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. O sea, Yisrael, el valle de Armagedón, tiene que ver con el final de la casa de Israel. Ahora, si en el valle de Yisrael Dios acabó con la casa de Israel, si en el valle de Yisrael Dios juzgó a la nación de Israel, y la zona de Yisrael es muy importante porque la zona de Yisrael en tiempos bíblicos era una región de tránsito de mercaderes, porque por ahí cruzaban las principales rutas militares y comerciales entre Asia, Europa y África. Entonces, quien controlaba esa zona de Armagedón, controlaba el mundo en aquella época, militarmente y económicamente. Es por eso que el apóstol Juan, en Apocalipsis, pues también sin duda familiarizado con todas las guerras y todas las batallas que habían sucedido en esa época, él dijo que es ahí en el valle de Yisrael donde se iba a llevar la batalla de los últimos tiempos. Es donde una vez más se van a conjuntar todos los ejércitos para combatir por toda esta tierra y por el mundo entero. Así que Yisrael es muy importante. ¿Y qué se va a llevar a cabo en Yisrael? Fíjense lo que se va a llevar a cabo ahí. Dice, en ese lugar haré cesar el reino de la casa de Israel. Pero cuando Dios habla de hacer cesar el reino de la casa de Israel, también Dios ve el final desde el principio. ¿Me entienden? O sea, el fin de la casa de Israel tiene que ver con la palabra Yisrael. Y aquí, para que no sea yo el único que está hablando, yo aquí les quiero hacer una pregunta. Déjenme poner aquí otra vez mi pantalla. Les quiero hacer una pregunta a ustedes. A ver, ¿quién me puede decir qué está anticipando Dios, desde antes que lo haga, qué está anticipando con acabar con la casa de Israel en ese lugar? ¿Y qué tiene que ver ahí la palabra Yisrael? Dios sembrará. O sea, está diciendo, voy a acabar aquí con Israel, pero el hijo se llama Yisrael. O sea, ¿cuál será el propósito de esa muerte de Israel en el valle de Israel? ¿Cuál será el propósito? La clave nos la da la palabra Yisrael. ¿Para qué voy a hacer cesar la casa de Israel? ¿Para qué voy a matar la semilla de Israel en este momento? ¿Para qué? Porque Israel. Porque, ¿cuál es el plan que yo tengo? A ver, ¿quién me contesta? Gerson nos lo ha explicado antes, yo sé. Ajá. Oye, Gerson nos lo ha explicado justamente esta mañana. Ajá. Fíjense, no me puse de acuerdo con Gerson. Sí, sí. No me puse de acuerdo con él. Entonces, bueno, precisamente eso es. O sea, voy a acabar con la nación, pero voy a hacer lo mismo que hace un agricultor con la semilla. ¿Qué es lo que sucede con la semilla cuando cae en tierra? ¿Qué sucede con la semilla? Muere. Fruto, ¿no? La semilla muere, tiene que morir primero. Para que haya fruto, la semilla tiene que morir. Es exactamente lo que dijo Yeshua cuando se le acercaron los griegos en la época de la Pascua, ahí en Juan capítulo 12. Y se le acercaron unos griegos y fue cuando Jesús dijo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. ¿Ok? Así que aquí lo que Dios está anticipando no es la destrucción de Israel, sino esto es el proceso. Voy a usar la infidelidad de Israel, voy a usar la desobediencia del pueblo de Israel para mis propios objetivos, para mis propios propósitos. Para que se cumpla la palabra dada a Moisés de que la maldición iba a consistir en dispersarlos por todas las naciones y dejar de ser pueblo. Pero una vez que se dispersen, una vez que las semillas se dispersen en todas las naciones, pues entonces llegará el momento en que la salvación de Dios les haga renacer y dar fruto. ¿Ok? Así que bueno, volvamos al texto. Y entonces estábamos que va a hacer cesar el reino de la casa de Israel. Está refiriendo específicamente a las diez tribus del norte. Dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Israel. Curioso es que en el Apocalipsis se nos dice que en este valle es la batalla de Armagedón, la batalla del Apocalipsis, que van a juntar a todas las naciones contra Israel. Yo lo que anticipo de Armagedón es que cuando todas las naciones se junten para acabar con Israel, esto es lo que yo anticipo. Hice de hecho el estudio de Apocalipsis, verso por verso, en video, lo grabé en el valle de Israel. Ahí los que no lo han visto, se los recomiendo de tarea, porque en ese estudio yo sentí que yo pude visualizar el futuro y pensar que quizás esto es lo que Dios va a hacer. Que en el mismo lugar donde él acabó con la casa de Israel, cuando junte a todas las naciones para combatir a Jerusalén, ahí en el valle de Israel, en ese momento Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Y le va a revelar la identidad a todas esas tropas y todos esos soldados que vienen entre las naciones y de manera sobrenatural se va a dar a conocer a ellos para que reconozcan su identidad como parte del pueblo de Israel. Que eso que se pensaba para mal, ese momento de guerra, de catástrofe, Dios lo va a transformar para bien. Y en ese momento, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo, ahí se les va a decir, ustedes son hijos del Dios viviente. Pero bueno, eso es lo que yo anticipo, ya veremos si se cumple tal cual. Entonces dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Israel. Concibió otra vez, concibió ella otra vez, estamos hablando de Gomer otra vez, y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Rujamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Y aquí mismo nos da el significado, no me compadeceré. Lo en hebreo es, no se dice lo en hebreo, sí se dice ken, entonces ya por lo menos tienen ahí dos palabras, ya saben cómo decir sí, sí, ken, no, lo. Entonces lo, no, Rujamá, Rujamá viene de la palabra rajem, rajem significa piedad, compasión. Entonces Lo Rujamá quiere decir no compadecida, dice porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Señor su Dios. Se dan cuenta que aquí está hablando de dos casas. Este es uno de los grandes misterios o de las principales razones por las cuales el cristianismo no ha comprendido el mensaje de las dos casas de Israel. ¿Por qué? Porque cuando una persona cristiana, tú le dices Israel o Judá, el cristiano los ve por default como indistintos. O sea, para el cristiano común y corriente, no muy familiarizado con la profecía y con la historia de Israel, tú le dices ¿quiénes son los judíos? Pues es Israel. ¿Quiénes son Israel? Pues los judíos. Pero la Biblia hace una clara diferencia entre los judíos e Israel. Son dos casas diferentes, son dos grupos de personas diferentes. Israel son las diez tribus del norte. A las diez tribus del norte se las llamaba Israel. Y a las tribus del sur que escaparon de esta conquista de los asirios que profetiza Oseas, a los que fueron conquistados se les llama Israel, y a los del sur que después fueron conquistados por los babilonios son Judá. O sea, son dos casas que forman parte de la nación de Israel, que son divididas a raíz de aquí, ya lo están anticipando Oseas. Así que, fíjense lo que dice. A los israelitas, a los del norte, los que vivían en Galilea, los que vivían en el valle de Israel, en toda esta región, a ellos voy a acabar con ellos. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con cabellos, ni con jinetes. ¿Cuándo se cumplió esta profecía literalmente? ¿Cuándo literalmente llevó al exilio a las diez tribus de Israel y salvó a los judíos? No con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con cabellos, ni jinetes. ¿Cuándo se cumplió literalmente esta profecía? ¿Quién me puede decir? A ver, también esto es una clase interactiva también. ¿En qué momento se cumplió literalmente esta profecía de que a la casa de Israel la juzgó, fueron llevados al exilio, y a la casa de Judá los libró sin que se llevara a cabo una batalla? ¿En Mías? ¿Perdón? ¿En Mías? No. ¿Cuándo se divide el reino de Salomón entre Perugua y Número? Ok, pero hubo una batalla específica que fue ganada por los judíos sin batalla. ¿Cuál batalla específica fue ganada? Derrotaron a los asirios, derrotaron a los que, los asirios llevaron cautivos a los israelitas, a los del norte. Pero, después fueron en contra de Judá, sitiaron la ciudad de Jerusalén, estaban a punto de conquistar a Judá, ya les habían mandado cartas amenazándoles, diciendo que si las 10 tri buscaban más numerosas, habían sido conquistadas, pues obviamente a Judá lo iban a conquistar también. Y hubo una razón por la que Dios libró a Judá, por lo que aquí ya lo había dicho Seas, pero hubo una razón también específica que hizo que Dios tuviera misericordia de Judá. ¿Alguien recuerda? Eran tiempos de Ezequías, ¿no, Josep? Exactamente. La carta contra Senaquerib. Muy bien, muy bien, Dani. Efectivamente. En tiempos del rey judío Ezequías, rey descendiente de David, los asirios, vino Senaquerib a sitiar la ciudad de Jerusalén, a amenazar a los judíos, diciéndoles ya, o sea, se acabó. O sea, Asiria quería conquistar todo el Medio Oriente. Asiria ya había conquistado Samaria, Asiria ya había conquistado a los israelitas, y ya venía sobre los judíos. O sea, incluso por ahí se querían refugiar en Egipto, querían hacer una alianza con Egipto para contrarrestar la invasión a Asiria. Sin embargo, Isaías estuvo anunciando, y en esa época también Ezequías empezó a tener confianza que Dios podía tener misericordia y que sin necesidad de hacer alianza con los egipcios, iban a ser librados. Y efectivamente, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Ezequías hizo un acto de arrepentimiento, y Ezequías se entró al templo y le presentó a Dios la carta de Senaquerib, de amenaza, diciéndoles que se rindieran, y Ezequías le dijo a Dios, Señor, ayúdanos. O sea, ahora sí que estamos en problemas, o sea, no tenemos manera de ganar esta batalla. Y Dios escuchó la oración de Ezequías, y por esa oración de Ezequías se cumple literalmente esta profecía que vamos a ver aquí otra vez, volvemos a la pantalla, se cumple esta profecía de aquí que dice que va a librar a Judá no con arco, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. ¿Cómo fueron librados? ¿Quién recuerda? ¿De qué manera los libró el Señor? El ángel del Eterno, ¿no? Así es, un ángel del Señor mató a 185 mil soldados. De repente la ciudad, imagínense, la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por el ejército asirio, y de repente un día en la mañana se levantaron, y todo el ejército estaba muerto, todos muertos, todos los soldados muertos. ¿Es una referencia bíblica? ¿Perdón? ¿La referencia? Claro. ¿La referencia a eso, a lo que estoy diciendo? Sí. Eso está en los libros de los reyes y en los libros de las crónicas. Chéquense ahí los libros de los reyes, los libros de las crónicas. Ahorita les doy la referencia exacta, aquí la tengo en mi Biblia. Sí, exacto. Entonces, es increíble, es increíble que se cumplió al pie de la letra. Ahora, cuenta la tradición judía que fue una plaga, no dice la Biblia qué pasó, solo dice que amanecieron muertos. La tradición cuenta que fue una plaga, una enfermedad, una epidemia que les dio a todos y todos se murieron. Pero bueno, el punto es que se cumplió. Entonces, adicionalmente a la oración de Ezequiel, pues esta profecia, y también Dios también lo menciona, que conservó a Judá para tener siempre una lámpara encendida a David, porque Dios había hecho un pacto con David, y para mantener siempre ahí el recuerdo de David, Dios mantuvo a Judá. O sea, por pura gracia, por pura misericordia, Dios mantuvo a la casa de Judá, porque la casa de Judá es la casa de David, ¿no? Y esto tiene que ver también con que siempre va a mantener la casa de Judá relacionada con el pacto con David. Así que, lo que quedaría, también aquí está anticipado, que lo que quedaría de Israel, a lo largo de la historia, lo que iba a quedar es la casa de Judá. ¿Y cuántas veces la casa de Judá ha sido amenazada de ser destruida? O sea, ¿cuántos imperios han pasado y han amenazado a la casa de Judá? Y la casa de Judá no ha podido ser destruida, a la casa de Judá no se le dio carta de divorcio, a la casa de Israel sí se le dio carta de divorcio, pero a la casa de Judá no se le dio carta de divorcio, y solo por David, por la misericordia a la casa de David. Y aún en la actualidad, la casa de Judá sigue siendo amenazada, pero, pues, no ha pasado nada y no pasará nada porque Dios lo prometió, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el anticipo de lo que habría de suceder a lo largo de la historia con la casa de Judá. Y después, continúa en el verso 8 diciendo, Después de haber destetado a lo Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Otra vez qué dijimos que es lo? No. No. Y am, am es pueblo, a mí, con el sufijo yud al final, es mi pueblo, no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esto es el indicativo de la carta de divorcio, este es el indicativo del exilio, este es el indicativo de que serán llevados a las naciones, y aquí viene la razón por la cual serán llevados a las naciones. Verso 10, con todo. A pesar de todo esto, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿A quién se le prometió esto? ¿Se dan cuenta para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto que Dios va a hacer, de llevar a la casa de Israel a las naciones? ¿Para qué? Para que sean como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Para que se cumpla la palabra dada a Jacob, que sus descendientes serán una nación y un conjunto de naciones. Israel no nada más va a ser una nación. Israel no nada más va a ser la nación judía. Israel también va a ser un conjunto de naciones. Así que, de esa manera se va a cumplir la profecía dada a Jacob. Una nación y un conjunto de naciones. La palabra conjunto de naciones es cajal goim. Cajal es de donde viene la palabra kejilá en hebreo. Y la palabra kejilá es la que se tradujo al griego como iglesia, eclesía. Eclesía se traduce de kejilá, de cajal. Así que, cuando vemos a la iglesia cristiana, ese es el cumplimiento de una congregación de naciones, que no se puede medir ni contar. Y aquí viene lo que habría de suceder en los últimos tiempos. Y prepárense. Ustedes son testigos, ustedes están siendo testigos presenciales del cumplimiento de esta profecía, de los últimos versículos de Oseas capítulo 1. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. En el lugar. ¿En qué lugar se les dijo, ustedes no son pueblo mío? ¿En qué lugar? ¿De qué lugar estamos hablando? De Israel en el norte, de Galilea, Galilea de los Gentiles, se llenó de extranjeros ese lugar. En el lugar donde les fue dicho, ustedes no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Yo, el día de hoy, quiero proclamar esta profecía para ustedes. Amén. Yo en este momento me encuentro en Galilea. Yo en este momento me encuentro en esta región donde a ustedes, a los ancestros de ustedes, se les dijo, ustedes no son pueblo mío. Ustedes no son compadecidos. Y yo desde este lugar les estoy diciendo a ustedes, ustedes son hijos del Dios viviente. Ustedes son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de Isaac. Ustedes son hijos de Jacob. Ustedes son herederos de la promesa. Ustedes son simiente de Abraham. Si ustedes son de Cristo, si ustedes son del Mesías, ciertamente el linaje será, la misma palabra de Israel, descendencia, será, semilla, será, semilla, espermatozoide de Abraham, son, y herederos de la promesa. Herederos de la promesa. En este mismo lugar, yo estoy proclamando que ustedes son hijos del Dios viviente. No extranjeros, no advenedizos, no ciudadanos de segunda categoría. Ustedes en otro tiempo eran llamados sin circuncisión. Ustedes en otro tiempo eran llamados gentiles. Pero para la perspectiva de Dios, ustedes ya no son eso. El apóstol Pedro, en su primera carta, citó exactamente estas palabras. cuando dijo, y ustedes son real sacerdocio, ustedes son una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora sois pueblo. Ustedes que en otro tiempo no eran compadecidos, ahora son compadecidos y son hijos del Dios viviente. El apóstol Pedro le escribió a los expatriados de la dispersión. El apóstol Pedro, que actualmente es considerado el antecesor del Papa, fíjense qué cosa tan curiosa, qué manera de Dios de hacerlo tan impresionante, qué manera de Dios de hacer esto tan increíble, que la religión actual que considera a Pedro el líder, el fundador de la Iglesia Católica Universal, etcétera, qué curioso, que el apóstol Pedro y es lo único que tienen que hacer estos mil millones de católicos en el mundo y otros mil millones de cristianos, pues es escuchar las palabras de Pedro. Si los mil millones de católicos dicen que Pedro es el Papa, bueno, escuchen sus palabras. Pedro está diciendo en su primera carta ustedes son Nación Santa. ¿A quién se le dijo que era la Nación Santa? Al pueblo de Israel. Ustedes no están sustituyendo a Israel, ustedes son parte de Israel. Ustedes son injertados a Israel, ustedes son parte de la Nación, ustedes no son denominación bautista, pentecostal, presbiteriana, metodista, testigos de Jehová, adventistas, ustedes no son católicos, apostólicos romanos, ustedes no son protestantes, ustedes no son discípulos de Lutero, ni de Calvino, ni de, perdónenme, perdónenme que se los diga, ni de Helena, Helena White, ni de ninguno de ellos, qué bueno, cumplieron una función extraordinaria, ni siquiera míos, tampoco digan, no, pues Joseph es mi rabí o mi maestro, no, 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 ustedes son discípulos del rey de Israel, ustedes son discípulos del rey de reyes, del buen pastor, ustedes son ovejas de su prado, ustedes son ovejas que han sido dispersadas por los pastores asalariados, pero que Dios dijo que en los últimos tiempos él mismo iba a bajar, iba a juntar a sus ovejas, así que, en el lugar donde les fue dicho, ustedes ahora están en separado y esta grabación la van a escuchar en muchísimas partes, pero a todos los que escuchen esta grabación, yo les quiero decir, en este lugar, desde Galilea de los Gentiles, desde el lugar donde se les dijo, ustedes ya no son mi pueblo, váyanse a las naciones, en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente, y bueno, ¿y qué sigue? ¿ya se acabó? ¿se acabó el capítulo? Todavía tiene un último versículo, todavía la restauración está por concretarse, se está empezando a preparar, ustedes están empezando a ser preparados, pero ¿cuál va a ser el desenlace final? Por eso les digo que la profecía de Oseas es el resumen de toda la Biblia, vean lo que va a pasar, este es el desenlace del capítulo 1, como que el profeta Oseas primero te da un bosquejo de qué se va a tratar su profecía y ya después te va dando un poquito más de detalles, verso 11, dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y se congregarán los hijos de Judá e Israel, se reunirán, se unirán, ¿cuál fue la oración que hizo Yeshua antes de ir a la cruz? ¿quién recuerda? La famosa oración intercesora de Yeshua, en Juan capítulo 17, ¿cuál fue la principal razón por la cual él oró? ¿se acuerdan? Para que sean uno, para que sean uno, pero ¿por qué la iglesia no puede ser una? ¿por qué los adventistas no pueden estar unidos con los bautistas, con los presbiterianos, con los católicos? ¿por qué no? Y nunca podrían estar unidos, es obvio, ¿por qué? Porque cada quien siguió a diferentes pastores, a diferentes expositores bíblicos que cada quien jaló para su propio molino, como dice por ahí el dicho, pero una vez que se entienda el mensaje de la restauración y que estamos siguiendo las mismas profecías y las mismas escrituras dadas al pueblo de Israel, entonces, somos Israel, somos parte de la nación y ¿qué dice? Se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe, ¿qué profecías se está cumpliendo aquí? ¿qué otros pasajes de la escritura concuerdan perfectamente con este último versículo? ¿quién recuerda? Dos casas, dos palos, dos panes, uniéndose, cosechas, pentecostés, en pentecostés surge estas multitudes que hablan una sola lengua y todos entienden, ¿qué otro pasaje concuerda con este mismo? Nombrar un solo jefe, que ya incluso hay otra profecía que nos dice específicamente quién es ese jefe, que es David, ¿qué otra profecía nos habla de la unión de dos? ¿quién recuerda? Ezequiel 37, los huesos secos, los huesos secos es una referencia también a la mujer de Oseas, a Gómer, los huesos secos representan a Gómer, muertos en delitos y pecados, sin esperanza, y se le dice a Ezequiel hijo de hombre, Benadam, hijo de hombre profetiza sobre estos huesos, el título Benadam, hijo de hombre, que se le da a Ezequiel, ¿a quién más se le da el título de Benadam, hijo del hombre? ¿a quién se le llama el hijo del hombre? A Yeshua, entonces, ¿quién va a profetizar sobre los huesos secos para que resuciten? El hijo del hombre, ¿qué? La profecía de Ezequiel hijo de hombre profetiza sobre estos huesos, es un anticipo de lo que el hijo del hombre habría de hacer, juntar a los huesos secos, por eso él tuvo que ser crucificado en el Gólgota, en una cabeza de calavera, porque él es la cabeza de la iglesia, él es la cabeza de la quejilá, del cajal, de esta reunión, de esta congregación de naciones, él es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo, la única manera de que esté unido es que esté unido bajo el reinado de David, si está reunido bajo el reinado de una congregación en Estados Unidos o en Roma o en cualquier otro lugar, el cuerpo va a estar todo dividido, pero si se juntan todos a la cabeza que desciende de Judá y que viene del rey David, entonces el cuerpo va a estar perfectamente ligado por todas sus coyunturas, se congregarán bajo el pastoreo de David, David será pastor sobre ellos, el hijo de David, el descendiente de David, y esto también cumple una profecía del Nuevo Testamento que les voy a dar una pista, ¿quién profetizó en el Nuevo Testamento esto que dice aquí del versículo 11? ¿quién profetizó en el Nuevo Testamento que Jesús iba a cumplir esta profecía de Oseas? Esto está increíble, en el Nuevo Testamento, es más, les voy a dar todavía más detalles de la pista, ya si no me la contestan, es que necesitan estudiar un poquito más el Nuevo Testamento, que personaje del Nuevo Testamento anunció que Jesús iba a morir no sólo por la nación de aquel tiempo, que era la nación judía, era lo que quedaba de la nación judía, y no nada más por la nación judía, sino para reunir y congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, y dice que inmediatamente después de que este personaje dice eso, dice, y después de eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue a una región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, Efraín es el título dado a las diez tiempos de Israel, ¿qué personaje profetizó que esto iba a suceder? Caifás. Caifás, el sumo sacerdote en tiempos de Jesús profetizó, por cuanto al sumo sacerdote profetizó que Jesús habría de morir por la nación, por la nación judía, y no solo por la nación, sino para cumplir esta profecía de Oseas, congregar en uno, se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande, el día de la siembra del Señor será grande, subirán de la tierra, ¿qué te implica? ¿qué te implica el término subirán de la tierra? ¿tú qué entiendes por subir de la tierra? ¿qué entiendes por subir de la tierra? ¿qué es lo que se pone en la tierra? Semillas. Semillas. Se saldrán de la tierra, resucitarán de entre los muertos. Por eso es que está prohibida la cremación en la cultura judía, porque uno no se crema un cuerpo, se siembra un cuerpo, se toma el cuerpo, se entierra, se vuelve al polvo, polvo somos y al polvo volveremos, se siembra el cuerpo corruptible en la tierra, y de la tierra saldrá un cuerpo incorruptible. Así que vivimos en la esperanza de la resurrección y morimos en la esperanza de la resurrección. Cuando estos cuerpos sean resucitados y entonces seamos unidos a la casa de Judá y entonces seamos un solo palo en su mano. Así que si el día de hoy es primera vez que tú habías escuchado esto, esto solamente fue un pequeño resumen, si el día de hoy es primera vez que tú la escuchas y esta profecía se te hizo sumamente sencilla de entender, pues entonces solamente quiero hacer algo sobre ustedes. Quiero hacer lo mismo que se le dijo a Ezequiel que hiciera al ver el valle de los huesos secos. quiero hacer lo mismo por ustedes. De hecho, por alguna razón, o sea, por algo, todo lo que hizo Jesús fue por algo, no crean que a él se le ocurrió nada más esas cosas. ¿qué fue lo que hizo Jesús, Yeshua, cuando resucitó y se encontró con sus discípulos ahí en el evangelio de Juan? ¿Quién recuerda qué fue lo que hizo para que ellos nacieran de nuevo y comprendieran las escrituras? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda en una reunión que tuvo con sus discípulos y él ya resucitado qué es lo que hizo? ¿Qué hizo exactamente con sus discípulos para que en ese momento entendían las escrituras? ¿Quién recuerda? Bastió el pan. Ok, no, no estoy hablando de los discípulos en el camino de Maús, estoy hablando de sus discípulos. ¿Qué hizo? Gerson ya lo dijo, me parece. ¿Soplar? Soplar. ¿Por qué sopló? Ezequiel lo había dicho. Ezequiel lo había dicho, efectivamente. Sopló, en ese momento reciben el espíritu y en ese momento comprenden las escrituras. Yo quiero hacer simbólicamente eso con ustedes y con todos los que van a escuchar esta grabación. Quiero enviar un soplo simbólico, pero este soplo que voy a enviar este soplo no es cualquier soplo, no es porque venga de mí, yo no soy nadie, pero este aire que voy a soplar sobre ustedes es un aire que viene de Galilea y yo creo que eso tiene significado en el ámbito espiritual. Yo creo que eso tiene significado. Yo creo que un soplo que viene desde Galilea, estoy respirando aire en Galilea, yo creo que ese soplo va a tener un efecto. si tú has entendido las escrituras el día de hoy. Así que, ¿por qué no inclinan su cabeza por favor y cierren sus ojos? Y el inclinar su cabeza y cerrar sus ojos es simplemente como una manera de imaginarte mejor que tú estás en ese valle de huesos secos. haz de cuenta que estás en un gran valle de gente sin esperanza, gente que se considera muerta en delitos y pecados, gente que reconoce su maldad, gente que reconoce que no es digna, gente que reconoce que que pecó, que fue infiel a los preceptos, a los mandamientos dados por Dios y que necesita un soplo divino porque no no hay manera de que tú mismo renazcas por ti mismo, no hay manera, estamos muertos en delitos y pecados y la única manera que podemos resucitar es con un soplo divino. Esto es un acto de recreación, es exactamente lo que hizo en el principio cuando sopló en el polvo y de ahí surgió un alma viviente, es exactamente lo mismo. Una vez más el hijo del hombre va esta vez a soplar vida sobre ti. Ven, Adán, hijo de hombre, sopla sobre estos huesos y vivirán. Sopla a los cuatro vientos de la tierra, sopla a los cuatro ángulos desde Galilea, desde el lugar donde se les dijo ustedes no son mi pueblo y desde ahí van a recibir vida una vez más. Padre, yo te doy gracias por tu misericordia y por tu abundancia, Señor, por tu compasión, porque a nosotros que no éramos pueblo, que no éramos compadecidos, el día de hoy nos estás dando la esperanza de que hemos de volver a vivir. Yo te ruego que así como en aquel tiempo en que tu hijo, el hijo del hombre, Ben Adán, se presentó ante sus discípulos y sopló sobre ellos, que en ese momento ahora soples sobre todo los que han de escuchar esta grabación y que este soplo simbólico que estoy haciendo desde Galilea alcance a todos los huesos secos, a la congregación, al cajal que está entre todas las naciones, un conjunto de naciones, a los expatriados en la dispersión y que este soplo traiga vida y traiga el cumplimiento de la promesa de que donde se les dijo que ustedes no son mi pueblo, les será dicho que ustedes son hijos del Dios viviente. Bendito seas, Padre, porque yo soy una de las primicias y, Señor, no soy digno de haber sido llamado tu hijo. Yo me conformaba y yo estaba muy bien, Señor, y estaba más que dichoso siendo un jornalero, siendo un simple empleado un extranjero. Yo estaba perfectamente bien así, Señor. Estaba perfecto en México, estaba muy feliz, estaba más que agradecido, más que dichoso. Pero a ti te plació por tu súper abundante gracia traerme a este lugar y revelarme la identidad y la herencia que me querías recuperar. Y de la misma manera yo te ruego que se la recuperes a ellos y que el día de hoy, Señor, entiendan su identidad como Israel. Sopla sobre ellos un silbo apacible, un silbido apacible. Desde Galilea de los Gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Abre sus ojos para que comprendan las Escrituras por los méritos del Hijo del Hombre del Hijo de David que ha de congregarnos en uno. Yeshua Oshia Oshia Na Salva ahora el esposo celoso que muere en la cruz por Gómez y que dice consumado es he dado mi vida por mi esposa amada ahora puedes vivir porque he dado mi vida por ti. por cuanto yo vivo tú vivirás conmigo por la eternidad. Los méritos de Yeshua Amén.